El informe de autoevaluación de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, correspondiente al ciclo 2018-2022, destaca fortalezas en cada una de las seis variables que mide el proceso de evaluación institucional. Actualmente el 92,4% de las carreras acreditables están acreditadas y de ellas el 41,6% de excelencia. Todos los programas de posgrado posible también están acreditados y el 53,8% de excelencia. Las relaciones internacionales ostentan buenos resultados en el incremento de la movilidad académica y la firma de 133 convenios y el sustento de 10 proyectos con instituciones foráneas, esto gracias a la gestión de la comunicación institucional que visibiliza los logros del centro. Según información publicada en Radio Ciudad del Mar, el Centro de Idiomas de la Casa de Altos Estudios, único de su tipo en el país, posee autoridad y prestigio para realizar el examen internacional TOLFEN que mide las habilidades de los hablantes no nativos del inglés. El aumento cualitativo y cuantitativo de las publicaciones en revistas indexadas y ubicadas en los grupos del 1 al 4, según la nomenclatura del Ministerio de Educación Superior, mejora el posicionamiento de las revistas Universidad y Sociedad y Conrado, que ocupan los lugares 6 y 38, respectivamente, en el ranking de Google Académico. Ello también incrementa la visibilidad de los investigadores de la UCF en el ranking Scientist Index, donde los sureños se encuentran entre los más citados. Además, sobresale el lugar alcanzado por la incidencia en el Simago Institution Ranking. Por último, se consolidan los vínculos Universidad-Empresa-Gobierno-Sociedad. Existen 128 convenios vigentes con otros centros de la educación superior, organismos, proyectos de desarrollo local, direcciones municipales y provinciales en el territorio. Aliana Armas Enríquez, Notisur.